Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trolls in Love 3 Con Bell, Ali Ali ¿Cómo estás, bonica? Muy bien, ¿y tú? Oye, qué bien, pero... Uy, los unicornios no eran blancos Sí, pero ya sabes que a veces les dan una sombra rara Pero los veo marrones Oye Unicornio blanco, unicornio negro Unicornio blanco, unicornio negro Unicornio blanco, unicornio... ¡Ah, los pares, el cerdo! Bueno, chicos, hoy vamos a hacer una cosa especial Porque está Melo de aquí Y es especial Bueno, mira, no, lo que quiero hacer especialmente es darle a like Sí, vale, bien, muy bien El último vídeo se lo vieron, no me acuerdo Mmm... tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas, bueno, lo tenéis abajo en la descripción Chicos, si os gusta Trolls in Love, que de verdad Yo sé que os gusta Pero a veces os cuesta el botón de like Sí, ¿verdad? Yo creo que sí A ver si llegamos... ¿Qué pasa con las sombras, tío? No sé... ¡Aaaaaa! 10.000 likes en 48 horas Venga, dos días para 10.000 me gustas Venga, hacemos una cosa 10.000 me gustas antes del siguiente episodio Si no, no hay más episodios Ya está No, no, se acabó, no hay más episodios Fíjate si es fácil En fin En fin Bueno, chicos Hoy vamos a hacer una cosa Que nos habéis pedido un montón Y vamos a explicar el por qué ¿Lo explicamos, Kari? Sí, explícamos Habéis dicho muchos, 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 muchos En comentarios Que por qué Mel no tiene ningún conejito Por qué tiene gatitos Por qué tiene arañitas Y unicornios y tal Y no hemos ido a por ningún conejito Y es que no funcionaban los conejitos Hasta que por fin Hoy ha llegado el día De la actualización del mod Y funcionan los conejitos, creo Vamos a intentarlo Oye, qué guay que funcionen los conejitos Pero ven aquí arriba ¿Qué ha pasado? Voy a cerrar la puerta ¿Arriba? Sí Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no les veo ¿No les ves? No Ay, yo sí Están en su camita y no las veo Sí, están en su camita Tienen nombre Pero no tienen nombre Ay, es verdad No se les ve el nombre Pero, pero Están en su camita Habrá que Ah, como los hemos cambiado el mod Habrá que volverles a poner el nombre, Kari Eh, lo que hay que hacer Es darles de comer No tienen comida, Kari ¿Tienen hambre? Que no puedo darles de comer ¿Tienen hambre? No, al agujerito ¡Ay! Tira eso Tíralo Ahí está Al comedero Sí, pero que no hay que hacer la comida Es claseada ¿Y cómo se hace? No te acuerdas, ¿verdad? Yo tampoco No Voy a buscarlo Pet food ¿Pet food es? Sí Vale, vamos a buscar pet food Aquí está Pet food es Con un pescadito crudo Y con una chuleta de cerdo cruda Y ahí sale ¿Qué te parece? Vale, voy Lo hago, lo hago, lo hago Eh, yo tengo pescado crudo Eh, no, yo también ¿Sí? Ah, vale Tenemos un montón de pescado, vamos ¡Ay! Están enfadados, Kari Están gritando Me has cerrado con la puerta de la nariz Vale, necesitamos, eh, cerdupilo ¿Esto nos da cerdupilo? Es un cerdo El spider cerdo No mates al spider cerdo, tío ¿Pero por qué, tía? Que no Vale, vale Eres retrasado Vete a matar otro cerdo por ahí Voy, voy a buscar un cerdo Vale, cerditos Cerditos Cerditos, cerdupilitos ¿Dónde estáis? A ver quién encuentra antes Tío, aquí hay un montón de gatos Raccoons ¡Ay, un racón! Un patito Pero un bichito guapo A ver quién encuentra antes, dices, eh Hmm Cerditos Chicos, me encantan los mapaches Otro gato Sí, le gustan los mapaches mucho Sí, sí, sí Son muy lindos Oye, hay una cabra pequeña aquí Un pato Oye, me voy a recorrer todo el mapa Y lo más que encuentro son gatos y racunes Pero un montón de gatos y racunes, eh Uy, 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 uy Está llenito Oye, que no encuentro ningún cerdo Es que creo que los cerdos no spawnean realmente en los bosques y tal, eh Tiene que ser en las praderitas Como por ejemplo ahí delante A ver Cerditos ¿Dónde estás? En las praderitas Pues sí, son praderitas Oye Praderitas Oye Dime Te relajas, eh He encontrado cocos He encontrado cocos en un árbol, tío Vale, ya he encontrado yo ¿Has encontrado cerdos? Sí ¿En serio? Sí ¿Me voy para casa? Sí Jope He explorado toda esta zona y no he encontrado Pero ni un cerdo, eh O sea, hay más Leones Zorros Y me he quedado sin bacalao, ya ¿Te has quedado sin bacalao? Yo tengo mucho, no te preocupes No, pero bueno, ya Es que ya no tengo más Más ¿Qué es de aquí? Chuletitas ¡Hala! ¿Ya está agujero? No sé ¡Hala! ¡Wow! Vale, que me haga tepe para allá, ¿no? A casa Tepe, 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 tepe Tepe Vale, estoy ¿Ya tienes la comida de los gatos? Sí Vale, necesitamos para los conejitos Se la tienes que poner tú Porque yo como no veo Ah, voy Espera Toma Voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, 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 voy ¡Hala, bonitos! A ver, que necesitan de comer Necesitan su comidita Vale Voy a comer yo también Pero no entiendas por qué están en su cama ahí de pie Pues no sé Porque no tienen otro sitio para estar No lo sé No sé Vale, a ver Vamos a darles de comer A ver, toma, Oniko ¿Dónde ola? Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Ahí está! ¡Ay, hola, bonitos! Chicos, ¿cómo estáis? Son monicas Monicas, perdón Hay que sacar etiquetas, ¿vale? Para... No, es que no es con etiqueta Ese es el problema Ah Ese es el problema Claro Tírales el pescado A ver si se lo comen Uh Uh Bueno, pero nuestros son Porque nos deja Nos deja llevarlos Y tienen el collar Sí, tienen el collar Bueno, da igual Tú sabes cómo se llama Pero seguro que con etiqueta también podemos Bueno Vamos a buscar ¡Que no! ¡Seguro que sí! A toda entidad se le puede poner una etiqueta, mi amor A toda, a toda, a toda Sí, no, te voy a poner una etiqueta Ay, no, te voy a poner una etiqueta de ayuda a ti Pues incluso te voy a poner una etiqueta de ayuda a ti Te voy a poner una etiqueta de ayuda a ti Ay, en fin Bueno Vamos a buscar Eh, comida de conejo O sea, zanahoria Eh, o sea, zanahoria Uh, la serpiente aquella Eh, que creo que por aquí hay ¿Has mirado en los cofres? Eh, mira No, no sé Bueno, pero ya estoy Ya ha llegado Bueno, voy a pillar zanahorias Pilla zanahorias Todas las que quieras Pero, ¿qué pasa? ¿Que no tienes zanahorias o qué? 30 ¿Había zanahorias allí? 30 30 Bueno, vale Pues yo tengo 22, ¿vale? Te llevo un lag Que es que no te puedes imaginar Te lo mereces Te lo mereces Por decir Ay, no miras en el cofre No miras en el cofre Pues no, mira los cofres ¡Hombre ya! ¡Hombre! Bueno, ¿dónde estás? No me cargará conmigo ¿Qué te pasa, tío? Tiene mucho lag 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 Tienes que cerrar Seguro que tienes todo abierto Tú eres así con tu ordenador Bueno, eh ¿Vamos a buscar conejitos o qué? ¿Me vas a dejar de criticar? No ¿Por qué? Sería aburrido, ¿no? Sería aburrido Sería aburrido, tío Si te dejo de criticar Vale, vamos Vamos, venga ¿Tú tienes el radar de conejitos activado? Hombre, claro Yo siempre Venga Conejitos Conejitos Yo creo que por aquí Están los gatos ahora Que están llenos de gatos Vaya bestia de gatos No son conejos ¡Hola, zorrito! ¡Aquí! ¡Bunny! ¿Os he encontrado un bunny? De hecho, he encontrado dos Eh, tres Eh, cuatro Eh, hola ¿No los ves? ¡Ya los ves! Sí ¡Ay, mira! ¡Ay, vale! ¡Ay! Ven aquí, cosita Ya tienes el primero, ¿no? Sí Y se va a llamar Ya está en tu cabeza Eh... ¡Patitas! Mírale qué patitas tiene En tu cabecita Vale, patitas No te gustan patitas, ¿verdad? Sí ¡Mira! ¡Ay, vaya! Yo no veo el nombre ¿Tú ves el nombre? Eh, no sé Yo veo el conejo A ver, siftealo A ver ¡Ay, sí! Sí, sí Tiene patitas puesto ¡Ven! ¡Ay, que se va patitas! ¡Ay, que se va patitas! Vale, necesitamos otro para ti Vale, a ver, venga Uno para mí ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No sé cualquiera Quiero uno de cada ¿Uno de cada? No sé cuántos hay, tío No sé cuántos tipos hay, la verdad Vamos a tener que descubrirlo Vamos a tener que descubrirlo ¡Sí! Son tan tiernis ¿Dónde hay? ¿Qué nena hay además? ¡Hola, raconcito! ¡No! ¡Racunes hoy no! Conmigo, bebé Faltaba más racunes A ver Eh... Por aquí no hay ninguno, Kari Estaban todos por allá, yo creo Eh... No Están... Sígueme Estaban aquí antes Tú como no los podías ver Pues no... Pues te los has saltado Pero estaban aquí todos Había como tres o cuatro, yo creo Vale Vale, ven, ven, ven Patitas siguen encima de mí, sí Patitas Patitas A ver Tenemos aquí un gatito Vale, que no Un gatito soy, ¿no? ¿Por qué no? Hoy es día de animales De los que sean Oye Oye, dónde están Había conejos por aquí, tío Sí, había, sí Oye Había uno marroncito Había varios Ahí hay otro gato Pero ellos son libres, ¿sabes? Ahí hay un bichito Tío, han desaparecido los gatos ¡Ay! Los gatos, aquí Aquí hay uno, Kari Mira Mira mi pantalla Aquí también ¿De qué colores? Marroncito Venga, dale, es gris Vale Esto es marroncito ¿Cómo lo quieres que se llame? Como tú quieras ¿Cómo tú quieras? Como tú quieras ¡No! ¡No! Llámalo canela No, a ver, es mar... Es... ¿De qué colores es gris, no? Según tú, gris Según mí, marroncito, claro Eh... Llámalo... Hueso Hueso, hueso Sí ¿Así, hueso? Sí Vale, hueso ¡Hale, huesito! ¡Hala! Vamos a casa de Jarlos Vamos a casa de Jarlos Y venimos a por más A ver si ves también los gatos Porque no nos veías Y venimos a por más Ah, por más Hay aquí uno blanco, mira ¡Ay! Acuérdate de dónde estaba Sí, en ese árbol Espero que siga ahí Sí, en ese árbol Lo espero, lo deseo Sí, sí, sí Bueno, a ver, huesos No, hueso Hueso, hueso A ver Oye, yo me he perdido No sé si está en nuestra casa Pues aquí ¡Hale! Ahí está, hueso Muy bien Cuidado con el cristal, eh Voy, eh El tema ¡No! Atravesó el cristal, tío Vete a pillarla Huesos, hacker Huesos Huesos como Houdini Ahí Madre mía Madre mía Ven aquí, hueso ¡Hueso! ¡Hola, patitas! Aquí, tío Pero, ¿por qué? ¿Quién es mi bebé? Ábreme la puerta, anda Vale, a ver Mírale Mira que rabito tiene mi bebé Ven, corre, vámonos Vámonos, vámonos ¡Corre, que se escapan! ¡Que se escapan los conejos! Ok Ven para acá Vamos Aquí estaba El blanquito estaba por acá A ver Ajá Era en este árbol, creo Mírale Toma Para ti Vale Vale Píllalo, píllalo, píllalo Ahí Y había otro más, dices, ¿no? Sí ¿Y de qué color era? ¿Cómo era? Marroncito Que se va a llamar canela Marroncito Que se va a llamar canela Y estaba como por... Por aquí a la derecha, yo creo Por aquí a la derecha, dices Ahí hay un gato A ver, por aquí Aquí, aquí Este es como de antes Este es gris, ¿no? Ese es gris No es ese Este no lo quieres, ¿no? Ese que se quede ahí solo No, no, no No lo quiero ahora No lo quieres ahora Un perrito Aquí hay uno negro Bueno, pues el negro no nos vale Este te vale, ¿eh? Sí ¿Este? Sí Vale, ¿cómo le llamo? Uy, uy Uy, no me ha pedido nombre Oye, pues Le has dado con la zanahoria Sí Mira ¿No quieres? No, no, no quiere ¿Hola? Bueno, pues nos lo llevamos sin nombre Nos lo llevamos sin nombre Mara, dale para casa ¿Está en el suelo? ¿Está en el suelo realmente? No Sí No, yo lo tengo aquí Yo lo... No, lo estoy... Lo estoy llevando Uy Uy Se ha bugueado El negrito está bug, sí Ahí se queda No, tío Se queda bug, ¿eh? Vale Se hace de noche, Karen Van a empezar a venir los monstruos ¡Oh, la pandita! Que vaya para casa Sí, me hago TP No sé si está la casa Ahí tengo hambre ¿La tienes en waypoint? Sí, sí, sí Espérate que tengo mucho hambre Espérate que tengo mucho hambre Estoy mirando a ver si encuentro el conejito que decías tú, marrón Y así aprovecho y lo tengo Pero va a ser que no No me encuentras, ¿verdad? No, no lo veo, tío ¡Creepers! ¡Ven pa' casa! 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 ¡Ven de transporte! Vale, ya está, ya está, ya está Mira, me da igual que tú mueras Tepe, 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 tepe Tepe, 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 tepe Vale, vamos Vale, métete Vale Vamos a dormir Sí Vale, ven, vamos a ver si vemos a los gatitos A la nieve A la nieve A ver, ves a los gatos Ven pa' acá ¡Hola! Vale, espérate Deja un momento Deja un momento Poner luz aquí Que van a aparecer bichos Y no queremos que se mueran ¡Bueno, hombre! Bueno, enfado, ¿no? ¡Judy, chaval! Sí, han gritado Sí, han gritado Venga, a dormir ¡A dormir! Nos está siguiendo uno de los... Nieve Está arriba ya Ha subido Porque me quieren Está ahí arriba ¿Qué haces comiendo mientras duermes? ¡Niña! Siempre estoy comiendo Siempre estás comiendo incluso mientras duermes Siempre Mira, el conejito está aquí Nos ha seguido Mira dónde está nieve ¡Ay, ay, 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 baby! Bueno, ¿qué? ¿Quieres uno más o qué? Sí Sí, uno más No, no quiero uno más Quiero bastantes más Bastantes más, ¿no? Tú siempre las puertas las vas dejando Como te salga de las narices, ¿no? No, pero como has sido tú Pues he dicho Pues yo ¡Eh! Siempre culpándome, tío Me culpas de todo Vale, a ver Un conejito más, ¿eh? Yo ya más no soporto ¡Eh! ¿Cómo? Lo voy a tener que alimentarlo, ¿sabes? No voy a tener los que yo diga Ya hay que llevarlos al veterinario Y hay que hacer muchas cosas, tío Pero no se puede con todo Esto es Minecraft ¿Esto es Minecraft? No necesitan ¿No necesitan veterinario? No Ajá No encuentro ninguno más, ¿eh? Yo creo que el oso se los ha comido Que te calles Dos gatitos aquí Vale, por aquí nada Por aquí nada Todo está lleno de gatitos, ¿eh? Está lleno de gatos Ahí está Voy a intentar otra vez el conejito negro Un momento A ver, conejito negro Ven No, tío, no Que no quiere Que este conejito no quiere Que no te quiere, Kari No quiere, tío ¡Eh! ¡Ey! ¡Este zombi casi aquí! ¡Muere! No son horas para zombies, ¿eh? No son horas para zombies, tío ¡Ay, Kari! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué cuqui! ¿En serio? ¡Yo! ¡Qué chiquitín! ¡Es chiquitín! ¡Yo! 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 Igual no es chiquitín Y lo he visto yo, chiquitín Y cuando crezca va a ser canelota ¡Ah, me tepeando! ¿Dónde estás? Es pequeñito ¡Es enano! ¡Mira! ¡Mira mi pantalla! ¡Míralo! ¡Qué bebé! ¡Es súper pequeño! Oye, ¿igual es igual que el que tenemos? Sí, es igual ¿Sí? Sí Es que igual lo veía diferente en tu pantalla Ya, claro Es igual ¿Eh? Según tú es gris ¿Me has dejado fuera? Es igual No es igual ¿Dónde está el otro? Es igual ¿Dónde está hueso? A ver, hueso Ven para acá ¿Dónde estás? Hueso Es igual Es igual Sí que te lo estoy diciendo, tío Me has echado toda la bronca Es igual Es igual Es igual Es que tu pantalla lo veía diferente ¡Es marrón! Sí, es marrón Es marrón, tío ¿No creéis? Es del color del suelo Que sí ¿Qué te estoy diciendo? Que sí Ven para acá Anda Vamos a ponerlo juntos Para que lo compare Ven aquí Ahí ¿Dónde está canelita? Vale Mira, aquí Conmigo Ven, ven, ven Los he puesto juntos ¡Ay! ¡Canelita! ¿Dónde vas? Canelita viene con mamá Canelita va con mamá Ahí va, había patitas Vamos Ahora hay que hacer un huerto Para una granja Para estos bichos, ¿no? Sí, ya que ya no es lo de conejitos Sí, bueno Ya podemos despedir Sí, estoy muy feliz en este episodio Eh, canelita, ven Canelita ¡Canelita! ¡Canelita! ¡Ven! Que vamos a despedir Ya está Entramos aquí entonces Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Yo estoy muy feliz Porque tenemos bunis Y eso es lo mejor Del mundo mundial Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!